Cheese Bark, this is crazy Hey, G No, no, balas gang Brownie que llama acá Cali le dice que fue La se ama prepara en el almacén Y sobre la mesa la chain La droga mueve la pal set Los homies puestos pa' vender KTM siempre en el barrio Caballito para prender Dime qué haces contando historias Aquí nosotros somos el rey El morado de los santos El cielo de los muertos que mataron por este Andamos quemando las ruedas Y los tolandeses me llaman pa' saber qué ¿Dónde estoy? ¿Qué tiene miedo? Que vaya con móvil y con la SMG Algunos que eran los capas quedaron siempre los más bajos Los balas son lo que ya fue de la gente que grita los balas Dame una B, dame una A, la doble L Dame la A, dame la S, pa' las gang Dame una B, dame una A, la doble L Dame la A, dame la S, pa' las gang, 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 gang Disparo, disparo y nunca me paro caro mi flow y mi nivel Los derrofios están preparados pa' todas las guerras que vino tú ves Nete llama controla la droga del set Manito está preparado pa' sacar en la caja y mata poli por todos los laos A, B, la mami del barrio Contrabando siempre activo Todos los tapos charlando Cortando la mano de sí mías Aquí solo es sicarios Matándose en fe por el barrio Brownlee te llama pa' hacerlo Y tu cuerpo queda quemado Con Rolls Royce ¿Qué pasó? Mi vida de gangster bro Junior Duck el cabrón Skippy time moviendo tracks Bien capos, sin capo Las perras se suben solas Ando game, ando green money Y morada hasta la zona Algunos que eran los capas quedaron siempre los más bajos Los balas son lo que ya fue la gente que grita los balas Algunos que eran los capas quedaron siempre los más bajos Los balas son lo que ya fue la gente que grita los balas Dame una B, dame una A, la doble L Dame la A, dame la S pa' las gang Dame una B, dame una A, la doble L Dame la A, dame la S pa' las gang Dame la A, 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 dame